Las salas lucen vacías ante la incertidumbre de la pandemia en el Liceo Oscar Castro de Rancagua, establecimiento público de excelencia donde se espera un importante aumento en sus matrículas para el próximo año. Y es que la crisis económica está provocando que muchos padres decidan retirar a sus hijos de colegios particulares y busquen alternativas acordes a sus bolsillos. Por ello, el establecimiento reforzará sus cursos para el año 2021. Nosotros tenemos en este minuto 61 cursos que vamos a conformar. Se abre un primero medio más. De los días vamos a tener 11. Y vamos a abrir también dos terceros medios. El proceso de postulación se realizará en el sitio web del Liceo y ahí también están disponibles la información de cursos, vacantes y horarios. Además, el recinto está tomando medidas sanitarias ante un eventual regreso a clases. Se están haciendo todas las acciones necesarias para que los colegios estén en las mejores condiciones de seguridad y de sanitización para los estudiantes. Así que estamos preparados para un año normal o tal vez para un año con algunas dificultades. Pese a que aún restan ocho meses para el inicio del año escolar 2021, la disponibilidad de matrículas será un tema importante para muchas familias que enfrentan los efectos económicos de esta pandemia. Gracias. Gracias. Gracias.